La Policía de Norte de Santander ha impartido más de mil comparendos en el departamento por las violaciones al Decreto 457 del 22 de marzo, tras la emergencia sanitaria por el coronavirus. Solo este fin de semana realizaron 87 comparendos a personas por incumplimiento a las disposiciones del Decreto 74 y más fueron por comparendos de tránsito. Desde que entró en vigencia al decreto se han realizado un total de 581 comparendos a personas y 484 comparendos de tránsito. En total, la Policía de Norte de Santander ha impartido mil 65 comparendos. La policía hizo un llamado de compromiso, solidaridad y disciplina y no poner en riesgo la vida.